Mientras tanto, Mónica Fernández Balboa se sumó a la iniciativa propuesta por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que pide aportar un mes de salario a las personas afectadas por el paso del huracán Otis en el estado de Guerrero. Resaltó que los damnificados merecen toda la solidaridad en estos momentos difíciles y de grandes retos para todo el pueblo de Guerrero. Lo es lo que dijo la senadora Mónica Fernández Balboa, haciendo referencia a la invitación que envió a nivel nacional la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Con total convicción me sumo a la iniciativa que ha presentado nuestra coordinadora nacional, la doctora Claudia Sheinbaum, para que aportemos un mes de nuestro salario en favor de todas las personas afectadas del huracán Otis en el estado de Guerrero. Nuestras hermanas guerrerenses, nuestros hermanos guerrerenses merecen toda nuestra solidaridad y apoyo. Juntos vamos a salir adelante.